Hola, yo soy Andrea Royas Redondo, entreno en la Academia Tahuichi, estoy en el equipo Chacales, tengo 14 años y mi posición es de delantera número 11. Mi costatura es 1,65 metros, peso 52, y mi hobby es normalmente cantar, bailar, estar con mis hermanos. Es un honor para mí estar aquí representando al Mundialito 2017, gracias a mi familia, gracias a la Academia Tahuichi que siempre estuvo ahí apoyándome. Solo les digo que se diviertan, que den el máximo, no importa si ganan, si pierden, igual van a salir con una victoria, todo. Mi mensaje para los niños es que su único vicio sea el deporte y que siempre persigan sus sueños y que les digan, sí al deporte y no a las drogas. Nos encontramos junto a Robin, el papá de Andrea. Bueno, señor, coméntenos, ¿qué fue en esta casa? ¿Cómo se vivió que Andrea fuese reina, elegida para reina del Mundialito? Bueno, todo fue una sorpresa, ¿no? Porque Andrea, digamos, recién estaba hace dos meses en la Academia y nosotros, ella siempre me pidió que la meta para que entrene, porque le encanta el fútbol. Y de un rato a otro llegó con la noticia, ¿no? Pidiéndome permiso si podía hacer, que era una de las candidatas para ser reina del Mundialito. Y bueno, en ese rato a nosotros, a mí y a su madre nos alegró mucho, ¿no? Que la hayan tomado en cuenta. Nosotros, tanto a ella como a su hermana menor, nosotros siempre la hemos apoyado en todo lo que tiene que ver con el deporte. Antes en la escuela y ahora en la academia, ¿no? Siempre ellas están en la selección de su colegio y ahora están entrenando y jugando en la academia. Siempre han tenido nuestro apoyo y lo van a tener. Y ahora nos encontramos con la mamá de Andrea. Bueno, señora, cuéntenos, ¿para usted qué fue que su hija sea reina del Mundialito? Para mí fue una alegría, ¿no? Enterarme que la hayan tomado en cuenta. A ella, bueno, a ella estos certámenes no le gustan, ¿no? Porque ella decía, este... Yo, cuando sea grande, voy a ser una profesional, ¿no? Nunca pensó ella en ser modelo. Es valienta, acomoda su cuarto. Ya está aprendiendo a cocinar, por si acaso, le estoy enseñando. Está bien. Una buena hija. ¿Y a mí qué le puede decir usted a ella ahora que es reina del Mundialito? Que se divierta, ¿no? Que la pase bonito en esta nueva etapa porque de aquí adelante, ¿no? Yo creo que le va a ir muy bien. Y va a saber bien representar a la Tawiche.